Ariadna Gutiérrez, ¿qué tal estás? ¿Cómo va esta Vuelta Andalucía? Pues ha ido como de menos a más, mejorando día con día, así que yo espero que esa tendencia siga y hoy sea aún mejor. Hoy un día que se va a hacer muy duro al inicio con ese puerto de primera, con esa pelea por la clasificación de la montaña y luego sí que en principio debe ser un día para que llevéis a Micaela bien colocada al final. Así es, yo creo que hay que cuidar mucho ese primer puerto, estar atentas de ella, que pueda pasarlo bien porque la emoción y nuestro punto allí donde podemos hacer diferencia va a ser al final con ella. A nivel particular, te he preguntado qué tal iba la Vuelta, pero un poquito en general, este mes, ¿con qué sensaciones lo acabas? Tal vez no tengo los resultados o no estoy en la posición que me gustaría estar, pero también creo que analizando todo el bloque de competencias que llevamos casi casi es...